Aplausos 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 Feliz Un y un aplaudo Para bueno los párrafos Aplausos 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 momentos ya se están dirigiendo hacia el montículo para lo que va a ser el lanzamiento de la primera bola, cuando ya son las 18 horas con 45 minutos. Sí, así es, Wicho, una ceremonia bastante sencilla, pero muy emotiva, ya que también, además de la presencia del señor Fernando Valenzuela, que fue uno de los grandes lanzadores, que, bueno, pues de alguna u otra manera fue el que inició ese éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos, al béisbol de grandes ligas, pues también se hizo un minuto de aplausos para el señor Adriano Buoncámara, que hace pues unos días falleció, don Adriano Buoncámara, una leyenda del béisbol, que inclusive jugó Liga Mexicana, Liga del Sureste, con los Leones de Yucatán, jugó con los Diablos Rojos del México, estuvo en Campeche, en fin, una gloria del béisbol campechano, don Adriano Buoncámara, que bueno, pues se nos adelantó en el camino, y bueno, pues hoy, hoy la gente que está reunida aquí en el estadio Nelson Barrera Romellón, le dieron un justo homenaje, un aplauso, un minuto de aplauso. Bueno, y vemos que el que se está perfilando para realizar el lanzamiento de la primera bola, es ni más ni menos que Fernando Valenzuela, se perfila el toro de Chihuahuaquil ahí, con su brazo zurdo, ese brazo que le dio muchas victorias a los Dodgers de Los Ángeles, y allá está, él, la primera bola, a las 18 horas con 46 minutos, ha quedado inaugurada la temporada 2011 de la Liga Mexicana en Campeche. Sí, y le dio la oportunidad a los jovencitos que están aquí, que pertenecen a la Liga de Infantiles y Juveniles de Béisbol en Campeche, uno ser catcher y el otro bateador, así que yo creo que eso, la verdad, nunca lo van a olvidar estos pequeños que el señor Fernando el Toro Valenzuela le haya lanzado. Sí, el día de ayer, de igual manera, sucedió en el Parque Cuculcán, Fernando Valenzuela lanzó la primera bola, y tuvo como receptor a su hijo, Fernando Valenzuela Jr., que es parte de los Leones de Yucatán, y bueno, pues lo pudimos ver a través de la transmisión de televisión y radio de Campeche, el día de hoy, se repite la historia, le dan ese gran honor a ese gran pitcher, el que ganó el premio del Cy Young en su temporada de debut, con los Dodgers de Los Ángeles, novato del año en la temporada de debut. Sí, así es, y además creo que muy merecido, ¿no?, este homenaje que también se le ha rendido a Fernando el Toro Valenzuela por parte de los Piratas de Campeche, por parte del gobierno del Estado, porque la verdad, Fernando, es un símbolo dentro del béisbol mexicano. Hace unos días también se llevó a cabo allá en Mérida, Yucatán, pues un partido en donde se reunieron las viejas glorias del béisbol de Los Leones de Yucatán, de varias décadas ya atrás, y bueno, pues en ella participó Fernando el Toro Valenzuela, estuvo conviviendo con mucha gente, pues ya ya veterano, ¿no?, del equipo Leones de Yucatán. Prácticamente fue un partido, Juan Lara, entre los campeones de la edición de 1984 de Los Leones y los campeones de la más reciente edición en la temporada del 2006 de Los Leones de Yucatán. Dos generaciones que se vieron la cara frente a gente, gente como Ray Torres, Fernando Valenzuela, el Patona Cévez, Gene Rivero, y gente nueva, la gente nueva de Los Leones de Yucatán, todavía vigente, gente como Zahid Gutiérrez, el Pocchuc, Oscar Rivera, y entre otros, que fueron los que estuvieron en ese partido que la afición de Yucatán disfrutó, sobre todo por ver pichar a Fernando Valenzuela en ese partido. Bueno, pues así es, y bueno, pues de alguna manera la gente lo disfrutó, y todos pensaron que la gente no iba a asistir en buen número allá al estadio, sin embargo, pues qué chasco se llevaron porque prácticamente, pues se abarrotaron el estadio Cuculcán, de allá de la Blanca Mérida, para ver a ese señor, a Fernando el Toro Valenzuela, así como pues jugadores veteranos de aquellos tiempos, de hace varias décadas, y que bueno, hicieron historia con el equipo de Los Leones de Yucatán, y aquí bueno, el señor Fernando el Toro Valenzuela posando, posando para, para las cámaras de, de televisión, de, y también a la televisión de Campeche. Pues varias, ahí tenemos la entrevista con Fernando. Estoy muy contento de, primera vez de estar aquí en Campeche, yo creo que es algo bonito, ¿no? Que se vea un estadio así lleno y es, es una temporada más, pero yo creo que hay que tomar en cuenta el béisbol y ojalá y toda la gente no siga, siga apoyando este, este deporte. Fernando Valenzuela le abrió las puertas del béisbol de Grandes Ligas a muchos mexicanos, ¿cómo ves el futuro de los mexicanos en la próxima temporada? Sigue adelante, yo creo que están surgiendo más jugadores de mucho talento y ojalá y se le dé la oportunidad, ¿no?, de, de llegar al béisbol de Grandes Ligas, ahorita están en sucursales, pero en un futuro yo creo que vamos a ver muchos, más jugadores, ¿no?, mexicanos en, eh, sobresaliendo en el béisbol de Grandes Ligas. Muchas gracias, Fernando, por tu saludo. Bueno, pues así es, ya escucharon ustedes las palabras de Fernando el Toro Valenzuela a esta entrevista que realizó nuestro compañero Luis E. Juan, y bueno, pues la verdad, la verdad que, pues es una gran personalidad aquí en este estadio, la gente lo recuerda todavía, la gente le ha aplaudido a este ídolo del béisbol mexicano, Luis. Claro que sí, pues ahí lo decía, que todavía se espera mucho de los peloteros mexicanos, él abrió las puertas, recordamos todavía la época de la fernandomanía en la década de los ochentas, con los Dodgers de Los Ángeles en su año de debut, no nos vamos a cansar de repetirlo, Juan, ganador del premio Tsai Jung en su temporada de debut, y por supuesto del premio al Novato del Año. Bueno, pues. Gracias.